Cómo crear una cuenta en World Remed. Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy os voy a mostrar cómo se puede crear una cuenta de World Remed o registrarse en World Remed. Así que para hacer eso en primer lugar abrir la aplicación World Remed en su dispositivo móvil y una vez que haya abierto la aplicación simplemente pulse sobre la opción de empezar. Una vez hecho esto, lo primero que tienes que hacer es seleccionar desde qué país vas a enviar el dinero. Por ahora voy a elegir Canadá, que está justo aquí. Después tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico aquí. Ahora simplemente crea una nueva contraseña para tu cuenta de World Remed. Una vez hecho esto, asegúrate de que tu contraseña tiene al menos estos cuatro requisitos. Una vez hecho esto, si no quieres recibir información sobre productos y ofertas especiales de World Remed, simplemente marca esta casilla de aquí y pulsa en la opción de registro. Una vez hecho esto, tendrás que crear un PIN para tu cuenta. Permíteme que introduzca un PIN de cuatro dígitos y tendrás que confirmarlo escribiéndolo de nuevo. Ahora, si quieres, también puedes activar tu FESID, pero si no lo haces, simplemente pulsa en la opción de inicio de sesión con PIN. Ahora tendrás que introducir tu número de teléfono y te...